Hoy es viernes, viernes fin de semana, 16 de julio del 2021, 16 días de este el séptimo mes del año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, un mes y año de verdad difícil, complicado y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, en estos temas de salud con el problema de la pandemia, del coronavirus, de este el SARS-CoV-2. Pero además difícil, complicado y preocupante e imparable, incontrolable y sin que nadie, ningún funcionario, ningún gobierno quiera hacer nada para combatir la corrupción. Corrupción que les da a ganar muchísimo, que les da a ganar muchísimo a los políticos, de verdad. Ganancias que, híjole, los enriquece en todos los sentidos, en todos los aspectos. Que va, escuche usted, el tema de corrupción, desde el cambio de uso del suelo, sin importarle en lo absoluto el medio ambiente, sin importarle en lo absoluto el cambio climático, sin importarle en lo absoluto las vidas de los suegues humanos. Corrupción en todos, pero en todos los sentidos, y valga, desde lo ve en lo municipal, en lo estatal y federal, y a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de las leyes que hay, querido auditorio, para combatir este cáncer, para combatir esta pandemia, no se hace nada. No se hace en lo absoluto nada. Nadie, a nadie le interesa, a nadie le ha importado en lo absoluto el querer acabar con este tema. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive día a día, y que, por este motivo, por este tema de corrupción, querido auditorio, vienen de la mano los temas de inseguridad. Vienen de la mano los hechos delictivos, porque las autoridades en muchas de las ocasiones están coludidos, porque en muchas de las ocasiones son aliados, aliados de los criminales, aliados de los delincuentes, aliados, de verdad, de los cárteles, de los grupos criminales que operan en los diferentes rincones de nuestro país, de los grupos criminales que tienen el control en los diferentes lugares de la geografía mexicana, de los grupos criminales que precisamente por este tema de la corrupción, por ser aliados, por tener compromisos con los propios criminales, autoridades criminales, están empoderados, y tienen el control en los diferentes lugares, y nadie hace nada. Y llevan a cabo las prácticas que usted conoce, muchos, muchas personas, pueblos incluso completos, donde tienen una actividad económica dependiendo de lo que producen, hablando del tema agrícola, por ejemplo, allí, allí se posicionan, allí se instalan, allí comienzan con prácticas de la extorsión, de secuestros, de asesinatos, para sembrar el miedo y terror, y ellos poder llevar a cabo estos delitos, así, como usted lo escucha. Me ha tocado incluso escuchar a funcionarios, escuche usted, querido auditorio, que luego de que les preguntamos ¿qué se está haciendo en este tema de corrupción? ¿qué se está haciendo con los temas de extorsión principalmente? ¿qué se hace? Y la respuesta es, dice, mientras no se tengan denuncias, no se hace nada, no hay denuncias, no hay investigación y no hay, pues, valga combate a ello. Así, así, así lo han, lo han dicho los propios funcionarios de las diferentes corporaciones, tanto, valga policiacas, hablándose de Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, hablándose de Fiscalía General de Justicia de la República, hablando de autoridades municipales, presidentes, gobernadores, incluso diputados y demás. Así, como usted lo escucha. Pero ¿sabe qué? Una de las prácticas que llevan a cabo los propios criminales, y que luego es convenido por las propias autoridades, es el de sembrar el miedo y terror para que las víctimas no denuncien, para que las víctimas no vayan a las instancias correspondientes a poner su denuncia penal, así como usted lo escucha, de hacerlo, o de cuando luego tienen el valor civil de ir a hacerlo? No sé, no sé, no sé cómo se enteran los propios criminales, pero van y toman represalias en contra de las víctimas, van y luego los asesinan o le asesinan a un familiar, a un ser querido. Es como actúan, como actúan los cobardes, como actúan para poder llevar a cabo sus prácticas y no tener ningún problema. Y claro, de esa manera, cuando ya hay miedo, cuando ya hay temor, cuando se señala que las autoridades están coludidas con los propios criminales, por supuesto que no hay denuncias, por supuesto que al no haber denuncias no hay investigación y eso, eso es lo que les interesa, eso es lo que quieren, eso es lo que los gobiernos, los gobiernos, las autoridades, les conviene, de verdad, triste y lamentable, pero así las cosas. Y bueno, le informo, informo que luego de la cobertura que hemos estado haciendo en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, en Apatzingán, Aguililla y demás, recordará que en la carretera Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, luego de los enfrentamientos que se registraron, la guerra que se registró, pues este fin de semana pasada, que comenzó el domingo, el domingo pasado, los grupos antagónicos, los grupos que controlan, los grupos que operan en aquella región, abrieron la carretera, dañaron la cinta asfáltica, dañaron las vialidades que comunican a estos municipios para, por un lado, evitar el ingreso o avance de las autoridades policiacas, de las corporaciones policiacas en sí, para ir a tratar de pacificar, para ir, bueno, si se tiene la intención, sí, lo digo porque me tocó ver el propio mismo, el mismo domingo, pero ahorita les sigo informando, con la intención de no permitir, por un lado, a las fuerzas armadas, pero por otro lado, para no permitir el ingreso y avance de los grupos criminales enemigos, de los grupos criminales contrarios, el domingo, le informábamos desde el lugar de los hechos, bloqueos que se registraron, luego del robo de vehículos, y con estos mismos los atravesaban, o bloqueaban las vialidades, en aquella región de Tierra Caliente, hacia, o rumbo, a Buenavista, Michoacán, causó extrañeza, porque no, no se sabía, no había ningún operativo, no se había implementado ningún operativo, para ir en busca de objetivos criminales, normalmente, esas prácticas las llevan a cabo cuando hay algún operativo, cuando se registra algún operativo, en ese sentido, y en esta ocasión no había nada, lo que causó, repito, extrañeza, en el, en, con estas actividades delictivas, que comenzaron a realizar, no había nada, comenzaron, y siguieron por allí, pues, estos, estas actividades, en, en los diferentes, en las diferentes comunidades de Apatzingán y Buenavista, más tarde, comenzamos a, a saber, comenzamos a, tener información, de que habían abierto, habían dañado, las vialidades con maquinaria pesada, para no permitir, el tránsito de vehículos, para no permitir, el ingreso, de nadie, de nada, y nadie, en sí, por, esas carreteras, pero, bueno, el tema es, que, todavía, se seguía, con, pues, con este, que no se sabía, de qué pasaba, seguíamos, todavía, por allí, preguntándonos, qué es lo que está pasando, cuando, más tarde, comenzaron enfrentamientos, enfrentamientos, en Buenavista, Michoacán, enfrentamientos, que los propios habitantes, pues, nos estuvieron, nos estuvieron nutriendo de esa información, avisándonos, diciéndonos, comentándonos, de que, los enfrentamientos, eran imparables, que, incluso, no, pudieron dormir, porque, los primeros enfrentamientos, duraron, más, de 12 horas, y los, y, de hecho, estos continuaron, durante, los siguientes días, hasta, todavía, el, el día miércoles, los habitantes, comentaban, nos informaban, que seguían, de manera intermitente, estos enfrentamientos, registrándose, en diferentes puntos, de Buenavista, Michoacán, en diferentes comunidades, del municipio de Buenavista, Michoacán, hacia Tepalcatepec, en el mismo municipio de Tepalcatepec, y se fueron extendiendo, se fueron extendiendo, estas actividades, estos enfrentamientos, y estas prácticas, de robo de vehículos, bloqueos, y quema, de los mismos, en carreteras, como, en el Bajío, en el municipio de Jacona, en Tangamandapio, en Los Reyes, y diferentes, diferentes municipios, que, como le estuvimos informando, en su momento, a través, de, el portal de noticias, y de las diferentes, plataformas, de 90 grados, enfrentamientos, todavía, se siguen, registrando, en diferentes, en diferentes puntos, pues, bueno, después, de que quedó, incomunicado, por estos hechos, por estos enfrentamientos, el municipio de Buenavista, Michoacán, y que, el mismo domingo, se implementó, un operativo, para, ingresar, o intentar ingresar, hacia el municipio de Buenavista, Michoacán, pues, este fue, abortado, este fue, cancelado, luego, de que se encontró, un camión atravesado, en una, pues, en un puente, en sí, en esta, en esta carretera, así, simplemente, no, se siguió, avanzando, y, se dijo, que se vería, ya ver, al siguiente día, a ver si había condiciones, para, ir, a Buenavista, Michoacán, tema que, pues, no, no se hizo, ni siquiera, el siguiente día, no hubo, ingreso de personal policíaco, a Buenavista, Michoacán, hasta el día, de antier, el día, de antier, pues, miércoles, en sí, fue que, ingresó el personal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, para buscar, tratar de buscar, pues, cuerpos, que las mismas, los mismos habitantes, comentaban, informaban, había tirados, en, allá, en el municipio de Buenavista, en la cabecera municipal, de Buenavista, Michoacán, lo que, pues, en ese ingreso, pudieron localizar, de acuerdo a información oficial, cuando menos, tres cuerpos, tres cuerpos, que no coincidían, en lo absoluto, con lo que, la propia, la propia, los propios habitantes, la propia población, denunciaba, había, decían, decenas, decenas de cuerpos, tirados, en las diferentes calles, de Buenavista, Michoacán, en esta cobertura, que hicimos el día de ayer, fuimos testigos, de cómo, el personal, de la Secretaría, de Seguridad Pública, o las diferentes corporaciones, policíacas, que le he mencionado, acompañados, de un, de una máquina, acompañados, de un trascabo, esta maquinaria pesada, para la construcción, pudieron tapar, tapar, sí, restaurar, la vialidad, de manera, provisional, para poder, garantizar, el libre tránsito, para que, se recuperara, o volviera, por allí, a la normalidad, esta, pues, la vialidad, en esta, en esta carretera, repito, a Patzingán, Buenavista, Tepalcatepec, mucha gente, muchas familias, desde que comenzaron, nos dieron cuenta, que había el personal, ya, tapando, pues, estos daños, hacían filas, hicieron filas, para, cruzar, de un lado, a otro, unos, hacia Patzingán, otros, hacia Buenavista, y Tepalcatepec, y así, las filas, una vez que concluyó, una vez que terminaron, se vio el circular, 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 de patrullas, de personas, de habitantes, de familias, por esos lugares, dañados, por esos lugares, que habían, ya, sido, reparados, continuamos, con nuestra cobertura, seguimos hasta, la cabecera municipal, y de verdad, escuche usted, primero, yo agradezco, la confianza, de todo nuestro auditorio, agradezco, la confianza, de los habitantes, agradezco, de verdad, la confianza, de todo, de todo, nuestro auditorio, en lo general, y por supuesto, pues también, los comentarios, las críticas, y todo, todo lo que se genera, en un determinado momento, luego de que hacemos, un esfuerzo, el nuestro más, grande esfuerzo, para poder informar, desde el lugar, de los hechos, que luego, a veces, ni siquiera hay condiciones, que el tiempo, a veces, tampoco nos lo permite, que luego, por falta de información, cuando no conocemos, los lugares, cuando no tenemos, en los puntos, o los objetivos, o los lugares, donde se registraron, pues los hechos, estamos limitados, o nos vemos limitados, para llegar, a informar, a usted, el, los, pues lo que sucedió, lo que se registró, nosotros, íbamos, con toda la intención, de ver, pues, lo que, había, o las huellas, en sí, de esta guerra, que se vivió, en esos días, recientes, pasados, allí, pudimos encontrar, algunos lugares, con impactos, de bala, pudimos encontrar, unas palmeras, sobre la avenida principal, y una, parte, donde hay un anuncio, en sí, de la misma avenida principal, con impactos, de bala, localizamos, una manta, donde, les dice, no está firmada, por ningún grupo criminal, de hecho, de manera anónima, pero decía, que ya el pueblo de Buenavista, ya no, no se, encontraba, ya no iba, a ser extorsionado, ya quedaba libre, de cuotas, y extorsiones, en sí, el municipio de Buenavista, Michoacán, buscando, por los diferentes lugares, preguntando, incluso, escuche usted, tratando de preguntar, a las autoridades policíacas, estas, no, nos dieron, información, en ningún sentido, las, el propio, protección civil, y los habitantes, que es respetable, en sí, a los habitantes, nunca, nunca vamos a exponer, a nadie, a nadie, en sí, pues que no, no nos pudieron, dar información, entendemos, desde luego, este, pues, por qué, el motivo, por el cual no dan información, el miedo, desde luego, por, las consecuencias, las represalias, en sí, pero bueno, créame, querido Vitorio, que, hicimos, o hemos hecho, todo, lo que es posible, humanamente, para, tratar, de llegar, a los diferentes lugares, hubo, quien nos informaba, a través, luego, de los, mensajes, que nos, mandaban, de, que por la escuela, Lázaro Cárdenas, nada más, como escuche, los demismos, de protección civil, y policías, municipales, nos decían, que no sabían, dónde quedaba, la escuela, Lázaro Cárdenas, como quiera, comenzamos a buscar, la escuela, Lázaro Cárdenas, porque nos comentaban, que por allí, había un lugar, una, casa, con impactos, y demás, con las huellas, con las huellas, pues, de esto, de estos enfrentamientos, o de esta guerra, que se vivió, en estos días pasados, y así, le digo, no, ni las autoridades, ni protección civil, sabían, según ellos, dónde quedaba, la escuela Lázaro Cárdenas, buscamos, como pudimos, localizamos la escuela, pero no, no localizamos, lo que, nuestro auditorio, por allí, nos informaba, hay personas, que incluso, comentaban, de que nos pagaron, que nos pagaron, para no hablar, para no decir, lo que, lo estábamos documentando, o que había, que se había registrado, en Buena Vista, pero créame, querido auditorio, que no, por donde enduvimos, por donde circulábamos, lo único que encontrábamos, fueron, por allí, algunas, valga, intimidaciones, de algunas personas, quienes decían, que, nos iban a matar, o que ojalá, nos mataran, quienes decían, que nos iban a embolsar, y demás, en sí, en diferentes lugares, eso es lo que encontrábamos, las intimidaciones, de algunas personas, de algunos grupos, en sí, en, allá, en Buena Vista, Michoacán, pero no encontramos, más, en sí, más, valga, huellas, de esta, de esta guerra, el tiempo, fue pasando, porque, tardaron, tardaron, horas, para reparar, la, vialidad, para poder transitar, para poder ingresar, a Buena Vista, luego, de que también, la misma máquina, que estaba trabajando allí, tuvo una avería, se dañó, se dañó una manguera, por allí, del sistema hidráulico, y, pues, tardó, bastante, de verdad, tardó, horas, se nos hizo, tarde, nos comió el tiempo, anduvimos, hasta las, ocho, de la noche, escuche usted, ocho, ocho, y fracción de la noche, por allá, en aquel, en aquella región, de Buena Vista, de Buena Vista, Michoacán, y la región de Tierra Caliente, teníamos, que retornar, teníamos que regresar, porque, teníamos que informarlo a usted, como siempre, a, de siete, a ocho de la mañana, que incluso ahorita, usted se dio cuenta, por problemas técnicos, comenzamos, diez minutos, ya tarde, pero, tenemos que estar, siempre como, lo hemos hecho, a las siete de la mañana, normalmente, nos levantamos, a las cinco de la mañana, y eso, eso fue lo que nos limitó, para poder seguir, investigando, para seguir, poder seguir, buscando, e informarlo a usted, nadie nos paga, nadie nos paga, yo agradezco, a los habitantes, por supuesto, a todos aquellos, que nos han, informado, tratar, de ubicarnos, por dónde, si necesitamos información, por supuesto, en dónde están, para poder documentar, para poder, tener, la información, de los lugares, la atención, es, en serio, es, seria, mucha, mucha tensión, en sí, mucho estrés, y, por supuesto, en, en Buenavista, en la cabecera municipal, las calles solas, eso fue lo que pudimos documentar, las calles solas, el comercio cerrado, la plaza principal, sin habitantes, sin personas, todo, todo solo, pocas familias, en las diferentes calles, por donde anduvimos circulando, con todas las familias, que se encontraban, pues luego, disfrutando, o reunidos en sí, en el municipio de Buenavista, en la cabecera municipal de Buenavista, Michoacán, así, así, las cosas, Buenavista, el lugar, o este, este, municipio, donde, hubo una guerra, una guerra, de verdad, entre grupos criminales, en los diferentes grupos, grupos antagónicos, que operan, en aquella región, y que, lo que buscan, es el control, el control, de las plazas, nuestros respetos, nuestros respetos, para todo nuestro auditorio, los comentarios, sus opiniones, las críticas, y lo que sea, para todos, de verdad, y se lo digo con mucho, mucho cariño y respeto, y se lo digo de manera sincera, nuestro agradecimiento, para usted, usted, querido auditorio, que nos ha seguido, en las diferentes coberturas, que nos ha seguido, a través, de las diferentes plataformas, de 90 grados, y eso, no va a ser, el limitante, eso, no es, ningún motivo, para dejar de informarlo a usted, y de seguir, con nuestra línea editorial, en todos los sentidos, tuvimos problemas, incluso, a nuestra llegada, porque, el propio personal, de, las fuerzas armadas, no nos permitían, ingresar, el ser testigos, de cómo, de cómo reparaban, de cómo estaban, pues sí, allí, restaurando, la vialidad, con una máquina, imagínese usted, nos decían, que por nuestra propia seguridad, no nos permitían, el paso, finalmente, luego de, pues, por allí, exigir nuestro derecho, este derecho, constitucional, del de la libertad de expresión, y de hablar, con las autoridades, castrenses, que son los que llevaban, el mando, en este operativo, nos permitieron, finalmente, repito, ser testigos, en el lugar, cuando se estaban, cuando estaban ya, reparando, reparando, esta, pues, estos daños, así, las cosas, le agradezco, de verdad, a usted, querido auditorio, y, mis respetos, mis respetos, para todos, para todos, en, todos aquellos, que comentaron, y que nos siguieron, a través de las diferentes, transmisiones, mis respetos, y agradecimiento, para usted, querido auditorio, de verdad, créame, no es nada fácil, no es, nada fácil, luego llegar, y, llegar a los objetivos, llegar, a los puntos, o, informarlo a usted, desde, desde estos lugares, en conflicto, no es, nada, nada fácil, de verdad, querido auditorio, pero sin embargo, ese, no es un motivo, no es un impedimento, para, desde allá, desde los lugares, donde se han, registrado, los hechos, llevarle a usted, la información, seguiremos, por allí, les vuelvo a repetir, informándolo, y si, con nuestra línea, nuestra línea editorial, jamás cambiará, nuestra línea editorial, no por los comentarios, no por, críticas, va a cambiar, al contrario, eso nos fortalece, y eso, eso, nos ayuda, para seguir mejorando, en todos los sentidos, en todos los aspectos, le quiero informar, que llegamos, aproximadamente, a las, dos y media, de la mañana, a descansar, cuando, nos levantamos, a las cinco, y aquí estamos, con usted, aquí estamos, con usted, querido auditorio, como siempre, cumpliendo, con nuestro compromiso, con nuestro compromiso, de este medio, de comunicación, y el propio, para que usted, usted, esté informado.